Era el canario un primor De color anaranjado era un preso resignado a la misión de cantar Era muy lindo escuchar de su garganta sonora La nota grave que llora en un constante rolar Daba a entender su trinar que alguna angustia sufría Porque falto de alegría era su canto un pena Un cierto día a su dueño el candoroso pequeño que se solía extasiar Al observar lo fulgor de tan divinos colores y tan bonito cantar Llevó hasta el cielo su queja porque vencido a la reja de la pequeña prisión En nostálgica agonía su piel canario moría sin comprender la razón Preso de un hondo quebranto sumió sus ojos en llanto Y con infante emoción quitó de la jaula al preso Posó con su boca un beso sobre el rosado plumaje Y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa que tenía corazón La cajita de madera La cajita de madera La misma que contuviera Lapisitos de color Fue la morada Postrera De aquel que en su vida fuera De aquel que en su vida fuera Su más preciado valor Y en el jardín de su casa Y en el jardín de su casa A distancia muy escasa De un legendario nogal Lloró la pobre criatura Lloró la pobre criatura Al cavar la sepultura De su canario cantor Y en el jardín de su casa Gracias por ver el video.